Hola chicas, en este video les voy a hablar exclusivamente de qué es lo que ven en el nivel 1 y es bien importante que pongan atención para que sepan que están en un muy buen lugar primero que nada van a recibir un manual, ok? este va a ser su manual, es muy importante llevar una carpeta de 3 aros porque si yo te lo doy en un cuadernillo, lo más seguro es que el cuadernillo lo olvides y ahí lo dejes si yo te lo doy por ejemplo en un cuadernillo y después nivel 2 te lo doy en otro cuadernillo nivel avanzado te lo doy en otro cuadernillo, al ratito los cuadernillos van a estar perdidos por todos lados entonces, ¿qué sucede? si yo te lo doy de esta forma y toda la información la vas metiendo a tu carpeta de 3 aros es más fácil que contengas toda la información y con cualquier cosa vayas a tu libreta ahora, el manual viene en esta hojita, bueno en este cubrehojas, ok? y aquí lo que vas a hacer es guardar tu reconocimiento que recibas al final ojo, después de haber entregado todo, ok? lo guardas en esta parte y lo mismo, lo metes a la carpeta de 3 aros y no está el diploma perdido por quien sabe Dios dónde esto que te comento es para curso presencial esperamos primeramente Dios el próximo año o muy pronto sacar la academia internacional en la que vas a poder tú participar en el curso básico nivel 1 de forma online pero mientras, solo es presencial, ya te lo he dicho en otras historias, en otros videos Pachuca, Querétaro, Chalco y Gustavo Madero entonces, tú recibes este manual y recibes material si adquiriste el curso con material si tú adquiriste, perdón, el curso sin material lo único que vas a recibir es el reconocimiento, ok? ¿qué vas a encontrar? vas a encontrar una hoja que es de técnica de boleado en esta hoja tú vas a practicar con un acetato, ok? esto te lo va a poner a hacer la maestra que te esté dando clase, ok? vas a trabajar con el acrílico, vas a trabajar con los diferentes acrílicos que vengan en tu material o que se te hayan solicitado en el caso de que hayas tomado tu curso sin material y vas a comenzar a practicar con la ayuda de la maestra, claro, las perlas antes de tomar las perlas, la maestra te va a enseñar a cómo se tiene que limpiar un pincel nuevo eso es de suma importancia porque sabemos que a muchas se les dificulta si tú ya tomaste algún curso y dices ¿sabes qué Karelis? a mí no me enseñaron nada de lo que me estás diciendo en ese momento o de lo que te voy a decir toma el nivel 1, no te vayas al nivel 2 porque déjame decirte algo el nivel 1 de BQ es el más completo que conozco es el más completo que conozco entonces bueno, primero obviamente empezamos por lo básico limpiar el pincel, utilizar el pincel técnica de boleado, tomado de perlas, humedad correcta trabajamos y practicamos en esta hoja de técnica de boleado ahora, ¿qué vamos a hacer en la clase 1? en la clase 1 tú vas a aprender a realizar el acomodo de tu material de forma correcta vas a aprender los pasos de la técnica que se va a ver en esta clase que en este caso es encapsulado con decoración básica en tip natural o cristal mira, si quito la hoja me oscurezco ok, encapsulado con decoración básica en tip natural o cristal depende del que se trabaje en ese momento no hay diferencia tanto en el tip cristal y en el natural digo obviamente la apariencia pero básicamente se aplican de la misma forma ok, entonces vamos a hacer encapsulado con decoración básica y tip natural vamos aquí a colocar los pasos esto es muy importante y es un diseño parecido al de la foto digo, no se aprecia bien en el video ok, tarea las actividades que se hacen en casa son súper importantes no puedes tú buscar tener un resultado sin practicar sin llevar lo que existe en clase a casa y tal vez solamente practicando dos semanas dos días a la semana un día a la semana no vas a tener resultados las clases, las tareas son súper importantes ok, bueno actividades en casa somos adultos y es responsabilidad de cada una de ustedes si realizan sus clases o no sus tareas, sus actividades o si asisten a clase es responsabilidad de cada una de ustedes recuerden que están pagando están invirtiendo tiempo esfuerzo y de verdad lo menos que pueden hacer es valorarlo ¿sale? entonces en casa van a realizar un set de uñas con la técnica que se aprendió el día de la clase vas a tomar una foto la vas a imprimir y la vas a pegar en la siguiente hoja entonces aquí vas a pegar la que realizaste en clase y aquí la que hagas en casa esto es de suma importancia de verdad ok ahora guardamos bueno oh rayos ven oh cielo sé que pasó algo está repetido ok ok después hay una cápsula hay un video que se te va a enviar en el cual hablamos del nombre de los dedos y del túnel carpeano ok el túnel carpeano es un nervio que tenemos en la muñeca que ya te hablaremos un poquito más en el video que vamos a estar viendo como cápsulas dentro de VQ y entonces tú tienes que ilustrar y escribir lo que entendiste acerca de ese video sobre todo los dedos de la mano porque fíjense que somos adultos y a veces no sabemos ni siquiera el nombre de los dedos digo de los dedos y en esta carrera donde trabajamos con manos es de suma importancia ok entonces aquí es capacitación al mil por mil entonces aquí van a ilustrar lo que yo lo que la maestra les va a estar mostrando y listo ok en todas las hojas hay una frase aquí que obviamente les puede ayudar muchísimo en este caso es puedo aceptar el fracaso todos fracasan en algo pero no puedo aceptar no intentarlo ok entonces esto aquí es bien bien importante sale después nos vamos a ir a la clase número 2 que vamos a ver en la clase número 2 vamos a ver tip blanco con decoración básica el tip blanco tiene ciertas características no se adhiere igual que un tip cristal o que un tip natural son diferentes y obviamente esto lo vas a aprender en el curso ok el curso es muy 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 completo aquí también te decimos unas características y aquí te decimos que las escribas te damos la diferencia entre formas de aplicación aquí hay una foto donde no se tiene que dejar aquí y aquí hay una foto donde sí se tiene que dejar así en clase ya aprenderás el por qué lo mismo realizas una mano en clase y en casa debes de realizar un set completo sobre la técnica que se vio ok tomas una foto la imprimes ahora hay un video que se te va a enviar donde vas a comenzar a practicar la técnica de francés en acetato ok estas clases este curso es offline y online ok esto quiere decir que lo puedes hacer bueno no lo puedes hacer más bien se hace presencial y algunas clases son en línea como las cápsulas BQ y como la práctica de francés en acetato ok entonces porque miren queríamos todo dar presencial pero el curso duraría digo porque muchas trabajan entonces el curso duraría como tres meses el básico sería demasiado entonces por eso se intercaló entre algunas clases en línea y algunas presenciales las clases en línea no requieren tanta atención como la presencial hay una estructura y un sistema para que tú puedas pasar el curso sin ningún problema entonces después de la clase de punta blanca con decoración básica vas a practicar en tu casa francés en acetato para esto vas a recibir tú un video con la información ok vas a tomar foto del trabajo que realizaste en clase y foto del trabajo que realizaste en casa mis es que vamos en la clase 2 y es muchísimo esta carrera lo amerita ser técnica de uñas profesional no es solamente voy pago un curso recibo un diploma y ya puedo hacer lo que yo quiera no necesitas el conocimiento de verdad y por lo menos las 4 academias físicas que en este momento están en funcionamiento dando este sistema que te estoy mostrando están comprometidos con tu educación te lo comento primeramente Dios esperamos que en el próximo año o no sé cuándo estés viendo este video tal vez ya esté el curso en línea bueno te digo estamos en agosto del 2021 entonces todavía no está el curso en línea si lo estás viendo ahorita esperamos que en enero del 2022 ya esté el curso en línea para todos los países de habla hispana y va a ser más exigente porque en línea es todavía más exigente porque de verdad se requiere de suma atención a cada uno de los detalles ok entonces después de esto hay otra cápsula BQ en esta cápsula BQ vamos a ver parte de la anatomía de la uña natural externa ok la uña tiene ciertas características la uña que nosotros tenemos tiene vamos a ver la anatomía de la parte externa y la anatomía de la parte interna en otras cápsulas ok entonces es muy importante que tú sepas los conceptos básicos de esto que te estoy diciendo que lo vamos a ver en el curso ok bien ¿qué sigue? la clase 3 ok en clase 3 vamos a introducirnos en uña escultural corta es una mínima introducción a la uña escultural vamos a ver color completo y difuminado color completo digo ya cuando tienen tiempo en las uñas a veces se les dificulta mucho el área de cutícula por eso lo vamos a comenzar a ver desde básico ok y difuminado también aprender a ir de más a menos es una característica muy importante que se tiene que aprender bien ok vamos a ver el procedimiento etc una de las técnicas también más difíciles o no difíciles pero complejas es realizar francés con acrílico y muchas veces me dicen es que prefiero mejor aplicar el tip blanco y me libero del francés y sí tienes razón pero a dónde quieres llegar cuál es el objetivo de que tú te sientes en una mesa de trabajo si tú vas buscas solamente hacer las cosas fáciles y las cosas que hacen todo mundo tal vez sea más difícil que destaques entre las demás entonces el francés con acrílico es de las cosas que más debes de practicar entonces después de esta clase de escultura al color completo y difuminado vas la clase pasada practicaste francés en acetato ah bueno vas a volver a practicar el francés en acetato vuelves a ver los videos que te proporciona la maestra y vuelves a practicar igual foto de los trabajos realizados en clase tanto en clase como en casa ok vamos a ver otra cápsula higiene de las manos y esto es de suma importancia y más con toda esta situación que estamos viviendo la higiene de las manos es muy importante entonces se te envía un video donde en el video prácticamente se ve la correcta el correcto lavado de manos y entonces tú lo que tienes que ilustrar en cada cápsula bueno tú lo que tienes que hacer en cada cápsula es ilustrar ok y de verdad hay unos trabajos tan hermosos que nos hacen hay alumnas de verdad que ponen tanta dedicación en cada de estos trabajos y a lo mejor tú dices ay es que por qué si yo ya salí de la escuela eso lo hace mi hijo yo ni colores tengo precisamente por eso los niños aprenden de una forma impresionante dibujando coloreando y haciendo este tipo de dinámicas y nosotros también podemos aprender de esa forma y es más fácil que se quede y que se ancle en nuestra mente para que no se nos olvide ok después de esto vamos a ver clase 4 y en esta clase 4 ya vamos a ver francés con acrílico en tip natural o cristal y decoración sencilla ok lo que practicamos en dos clases anteriores que fue el francés ya lo vamos a ver en mano real y de verdad ya que lo veas vas a decir vas a decir ay con razón tenía que practicar antes porque el francés tiene que ser una cosa sutil una cosita bien hecha algo bien trabajado y para eso se necesita práctica y constancia y amor por lo que haces si tú estás en esta industria de las uñas solamente por dinero te va a ser más difícil crecer de verdad entonces francés con acrílico en tip natural o cristal y decoración sencilla realiza un set de uñas en casa tomale foto imprime y pega ojo la foto tiene que ser clara tiene que tener buena luz buena posición se tiene que ver realmente el trabajo ok eso es bien importante otra cápsula y esta es una de las bueno todas son importantes pero esta limpieza de herramientas las técnicas de uñas no limpian sus herramientas y déjenme decirles estamos trabajando con piel con la uña y la limpieza de herramientas es súper importante entonces en este video vas a conocer una forma de limpieza de herramientas ok corta tip empujador de cutícula este tijeritas alicatas lo que se utilice ok probablemente algunas de las que mencioné no se utilicen en básico porque todo lleva un proceso pero bueno a este tipo de herramientas me refiero corta uñas etcétera ok entonces este es el limpieza de herramientas y aquí dice los ganadores nunca abandonan los que abandonan nunca ganan así que no te des por vencida de verdad capacitate es una de las mejores técnicas de uñas de tu área de trabajo y después te vas expandiendo ok clase número 5 en la clase número 5 vamos a aprender algo bien importante que a veces ni siquiera las clientas saben que existe ok y esto es el retoque con cambio de decoración básico y bueno el retoque con cambio de decoración básico ok el retoque es cuando realizamos un relleno y es de suma importancia que no existe ningún tipo de levantamiento y si existe levantamiento hay que retirarlo entonces bueno lo vamos a ver en clase presencial ok recuerden que Querétaro Ciudad de México Chalco y Gustavo Madero tenemos curso presencial ok mano otra de las clases que vamos a ver en ese mismo día porque da el tiempo vamos a ver mano de práctica con delineado pero aquí ya vamos a poner tal vez la uña un poquito más larga déjame decirte de una vez en todas las clases anteriores que te mencioné es una uña corta uña corta luego las modelos o las mismas alumnas es que mis quiero aplicar la uña larga es que espérate vamos a ir poco a poquito poco a poquito es un proceso que se tiene que ir manejando no podemos luego luego lanzarnos a una uña súper larga en nivel 2 y en avanzado ya lo vamos a ir viendo pero en VQ sabemos que es un proceso sabemos que allá afuera hay muchos cursos donde dicen tercera dimensión guine stroke avanzado 3D todo en 10 días sí pero lo vas a hacer mal ya hemos tenido muchísimas experiencias de ese tipo ok entonces todo es un proceso ok mano de práctica con delineado igual que vas a hacer vas a realizar un set en casa tomas foto imprimes y pegas ok el manual te va a ir guiando otra cosa bien importante en el manual en el manual en la parte de arriba dice mano propia o modelo ok por ejemplo en la clase 4 extraer modelo sí o sí ok en la clase 3 extraer modelo en la clase 5 mano propia o modelo y ahí te va diciendo como las opciones ok la siguiente cápsula también es súper súper bueno todas pero súper importante MMA guión EMA MMA OMA monómero de dental o monómero de dental perdón o monómero estético o monómero para uñas en este video vas a ver algunas de las características de cómo reconocerlo qué es por qué existe y por qué no puedo usar uno y por qué sí puedo usar otro y eso es de suma importancia porque nosotros trabajamos con químicos estamos todo el tiempo oliendo el químico entonces cuida eso para ti y para tu cliente cuida eso para ti y para tu cliente clase 6 y también muy importante retirado de uñas correctamente no se quitan con hilo no se quitan con el bisturí no se quitan mordiendo no se quitan jalando chicas yo cada veo cada video que veo en TikTok y en YouTube de verdad me dan el patatús ok retirado correcto y baño de acrílico sobre uña natural y cómo hacer un mini alargamiento de acrílico sobre uña natural y que se vea de un aspecto bonito ojo mi recomendación la primer modelo o si tú te aplicas las uñas en la primer clase tráela a la clase 6 su uña ya va a estar larga y te va a amar por el resto de su vida porque a veces no crecen las uñas y créeme que con todo este proceso las uñas naturales de tu modelo van a crecer muy bonitas y te va a amar de verdad ok vamos baño de acrílico sobre uña natural también vamos a hacer un muestrario donde vamos a ver francés en B difuminados y encapsulados nuevamente para que tú puedas tener una apertura más a que otras qué características puedes realizar en unos servicios ok al finalizar hay una evaluación práctica y una evaluación teórica ok en la evaluación teórica hay una serie de preguntas que ya se vieron en el curso y esto es importante porque es tu educación porque no es más que tu educación no es más que un servicio y que es algo a lo que te vas a dedicar y te vuelvo a repetir si tú entraste a esto nada más por dinero está bien pero ten en cuenta que mínimo mínimo vas a estar medio año capacitándote con lo básico o por lo menos en Viquio son cuatro niveles son cuatro meses si son de corrida y después de eso te vas a seguir capacitando toda la vida nosotros nos seguimos capacitando imagínate entonces cuando haces las cosas por amor y con amor eso no pesa no pesa el que tú inviertas en un curso no pesa que tú inviertas en productos no pesa que tú inviertas en capacitaciones y algo si te digo el marketing digital es súper importante en esta era y en esta época entonces también son temas súper importantes en el Club VQ internacional ese sí es vea online vamos a estar teniendo cursos sobre Facebook Instagram TikTok marketing todo eso porque es bien importante la forma en la que tú te comunicas con las personas para comunicar tu producto o tu servicio y tal vez te dedicas a vender producto y tal vez te dedicas a otra cosa lo que sea pero necesitas esta parte de comunicar de saber cómo dirigirte a las personas y más cuando hablas frente a una cámara porque ahorita yo estoy hablando frente a una cámara pero ya estoy tan acostumbrada que sé que tú me estás viendo del otro lado y que sé que estoy platicando contigo aunque yo no te pueda ver y entonces eso también es muy importante para un negocio ser emprendedora te lo digo no es tarea fácil pero es algo muy satisfactorio chicas así que en el video de hoy vimos nivel 1 ya veremos en los otros videos los siguientes niveles para mí es un placer haber estado platicando un ratito contigo les mando un fuerte abrazo y bienvenida a VQ Nails a VQ Nails